Bueno, mucha tensión porque este informe lo ha sacado Newsweek, que tiene que ver con una fecha tentativa en la cual se podría producir una contraofensiva que ya vienen preparando los países occidentales apoyando a Ucrania para ir a recuperar los territorios que han sido ocupados por el ejército ruso. Aliados occidentales, dice este titular, preparan a las tropas de Kiev para la ofensiva prevista para el 30 de abril. Según la revista, dice que la inteligencia del país del norte, la pérdida de Arteomox o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a mano de las fuerzas rusas, supondría un golpe psicológico para el ejército ucraniano. La edición del periódico TASS referente a Newsweek dice que el norte y los aliados están preparándose en activamente a las fuerzas armadas de Kiev para una contraofensiva de primavera que al parecer y según este informe estaría prevista para el 30 de abril, así lo he informado, en una publicación hecha por la revista Newsweek citando documentos filtrados del Pentágono y la inteligencia del norte. Estados Unidos y los aliados se están mirando hacia el futuro, ocupados construyendo Ucrania para la contraofensiva de primavera que según los documentos estaría programada para comenzar a finales de abril, dijo. Los documentos indicaron que la contraofensiva sería llevada a cabo por el décimo cuerpo operacional de Ucrania y que estaría compuesta por nueve brigadas que actualmente están siendo reequipadas por las fuerzas del norte y los aliados con tanques, 381 vehículos mecanizados, 480 vehículos, 147 piezas de artillería, 571 vehículos blindados estadounidenses, HMMWB, dijo citando uno de los documentos. Según la inteligencia del norte, la pérdida de Arteomox o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a manos de los rusos, supone un golpe psicológico para el ejército ucraniano. Ya se había informado que la moral de los soldados en Kiev, allí en la ciudad de Bakhmut, es baja. Las autoridades del norte arrestaron previamente a Yaxi Tegseira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, en un caso relacionado con la filtración de estos documentos secretos del Pentágono. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos dijo que está evaluando las consecuencias de estas acciones para la seguridad nacional y que revisa los procedimientos para obtener los accesos a la información confidencial. Mientras tanto, varios medios de comunicación han señalado que no se ha confirmado la autenticidad de los documentos clasificados o publicados en línea.